Con no más de 15 años de haberse fundado el programa espacial de Emiratos y tras 7 años de desarrollo, el país Emiratos Árabes Unidos lanzó su primera misión interplanetaria el 19 de julio de 2020. Siete meses después de su éxito en el lanzamiento, el pasado 9 de febrero, la misión Hope Mars entró a la órbita de Marte poniendo a los Emiratos como el quinto país o entidad que logra llegar a este planeta. Tan solo detrás de India en 2014, la Agencia Espacial Europea en 2003, la Unión Soviética en 1971 y Estados Unidos en 1969. Esta ambición la encabeza la ingeniera informática Sarah Bint Joseph Alamiri, primera ministra de Estado de Ciencias Avanzadas del país. Con tan solo 33 años, Alamiri también es presidente del Centro Espacial Mohammed Bin Rashid de la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos, denominaron a Hope como el primer satélite meteorológico de Marte, ya que, aunque hay algunas misiones que hasta el momento se han concentrado en la geología del planeta, Hope quiere romper con eso y plantearse preguntas como la razón por la que hay enormes tormentas de arena y por qué pueden llegar a durar tanto tiempo. Hope Mars Mission tiene como objetivo comprender la dinámica del clima y el mapa meteorológico global caracterizando la atmósfera inferior de Marte. Se pretende explicar cómo el clima cambia el escape de hidrógeno y oxígeno, correlacionando las condiciones de la atmósfera inferior y superior, mediante la estructura de estos dos elementos. La sonda Hope está conformada por tres instrumentos científicos a bordo. Emirz es un espectrómetro infrarrojo térmico interferométrico. Observa a Marte en la banda infrarroja que mide la profundidad óptica del polvo, las nubes de hielo y el vapor de agua en la atmósfera. También mide la temperatura de la superficie y la atmósfera inferior de Marte. EXI es una cámara tolerante a la radiación de múltiples longitudes de onda, capaz de tomar imágenes de 12 megapíxeles, mientras mantiene la calibración radiométrica necesaria para un análisis científico detallado. EMUS es un espectrómetro ultravioleta, que estudia la atmósfera superior de Marte a través de las longitudes de onda ultravioleta lejanas. También mide la distribución de oxígeno e hidrógeno en la exósfera de Marte. El miércoles 10 de febrero, Hope devolvió su primera imagen de Marte. Fue capturada por el instrumento EXI desde una altitud de 24.700 kilómetros sobre la superficie marciana a las 20.36 horas del meridiano de Greenwich. Es un tipo de vista que es familiar desde los telescopios terrestres, pero no tanto desde los satélites posicionados en Marte. Se espera que en mayo de 2021, Hope descienda a una órbita científica en la que podrá estudiar con más propiedad la atmósfera. Mientras tanto, se mantiene en una órbita temporal preparándose para tal descenso. La exploración de Marte nos permite avanzar en la creación de nuevas tecnologías y contribuye a nuestra comprensión de cómo un planeta previamente cálido y húmedo se convirtió en el mundo frío, polvoriento y desecado que es hoy en día. ¡Gracias!